Bueno, estamos en la sección favorita de todos los que aman a la literatura, que es Otras Palabras. ¿Qué nos traes hoy, Mariana? Hoy traje una experiencia. No traje un libro, sino una experiencia que fue... El año pasado estuve en un ciclo de lecturas que organiza la poeta Marie Gurie. Es un ciclo que se hace en el Teatro Sarmiento, que está en el Botánico. Muy lindo lugar. Y ahí vi una maestra con dos chicos. La maestra se llama Candela y Candela Benetti. Ella es maestra de cuarto grado de sociales y lengua. Bueno, y ahí los chicos leyeron parte de su producción, que es como muy interesante. La escuela de ellos está en retiro, entrando como a la Villa 31. Mirá. Y, bueno, la escuela se llama... Esperen, ¿qué llame? Philly Day. Philly Day, que es una escuela de gestión social. Ahí están mezclados los recursos que aporta el Estado y lo que aportan los padres de los chicos. Philly Day significa hijo de Dios. Sí, porque antes era una fundación, era como que tiene bastante historia ese lugar. Buenísimo. Así que, bueno. ¿Y a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar primero una producción que hicieron los chicos cuando estaban en tercer grado. O sea, el año pasado, una producción colectiva, ¿sí? Que la lee Candela y después vamos a escuchar a Mateo y Luz, que son como las estrellitas de la poesía de la escuela. Qué lindo, qué lindo, digamos, también poder mostrar esto, ¿no? Y mostrar que también la literatura, además de ser una expresión artística, también es una expresión educativa, digamos, ¿no? Donde hay un montón de escritores y hay un montón de poetas que además de escribir pueden transmitir, digamos, sus conocimientos inspirando a que otros escriban, ¿sí? Diría que todos los que escribimos somos primero docentes de la escritura que escritores, ¿no? Porque tenés hasta la necesidad de contagiar al otro, en que incurran la escritura, y más cuando son chicos, ¿no? Es como que ves que irrumpe ahí una cosa personal y creativa muy fuerte. Bueno, ¿qué querés? Escuchemos a Candela leyendo los deseos de los chicos del tercer grado del año pasado. Dale, vamos con eso. Deseos. Un loro que tenga bebés, la misma cantidad de loros que de loras. Una casa en el árbol y que yo haga las reglas. Que todos los días haya educación física, ir a la selva y que haya un arcoiris, una guitarra autografiada. Mi cumple de quince, un póster de boca, que la ceño en su casa esté relajada. Pediría ir a cuarto grado, un nido con pajaritos, que mi bici esté viva, ser un ninja negro andando por las noches, que se callen todos. Tener guardaespaldas, una copa, estrellas, imagino tener un león. Mucha fruta todos los días, un castillo de cristal para mi familia, que todos tengamos las mismas cosas. Deseo tener una novia y tener dos hijos. Que mi abuelo exista muchos años, perros caniches. Ser guapo y millonario, ser bueno e inteligente. Que viajemos todos juntos, todo el tiempo, a todos lados y por supuesto que nunca tengamos que pagar. Me encantó el final. Es hermoso. Un ninja negro me encanta. Sí, un ninja negro y que se callen todos. Sí, sí, sí. Y que nunca tengamos, bueno... Y que todos los días comamos frutas, eso también me gusta. Sí, no, también, hermoso. ¿Y qué tenemos ahora? ¿A Luz y Mateo que leyendo sus propias producciones? Claro, porque ellos como que los padres como que lo incentivaron un poco más que a los otros chicos y entonces ellos participaron de este ciclo de poesía. A ver, los escuchamos, Lauri. La leyenda del humano. 1111, 3 de mayo, Chicago. Un gorila súper fuerte usaba camisa de Hawái, pantalón normal y zapatos hasta que se transformó en humano. Paraguay. El barrio Villarrica es grande y las casas están juntas. Después vienen dos pasillos de autos y colectivos. Casi todas las casas son pequeños kioscos, a veces grandes. Hay un pájaro que se llama Mainungbú. Su pico es largo y sus patas casi no se ven. Lo que más dicen es yajapu y yacaru, que significa vamos a comer. Lo que más comen es cerdo asado, gallina y fideos. Lo mejor de todo es que hay en la harina de esquina de la plaza. Venden palomitas saladas y palomitas dulces, pero las ponen en la misma bolsa. El pan sale sus 5.000 guaraní, pero no te dan una tonelada, te dan un poquito. Nueva York me está preparando para una cita con mi chica. Me fui en mi auto. El restaurante era elegante. Pero esperen, tengo que estar antes de las 9. Por suerte llegué. Mi chica tiene el canto de los pájaros. Mi madre tiene 36 años. Trabaja dos veces por semana. Tiene dos hijos. Antes era pobre y solo tenía una casa y comida. Se portaba muy bien y quiere mucho a sus hijos. Le gusta la temperatura tibia y bañarse con agua caliente. Le gusta salir de vez en cuando y le gusta la comida salada. Tuvo un marido falso y se fue. Y ahora tiene a uno verdadero. El fin del mundo. Los zombies se acercan. Nadie ha muerto. Quedan pocas provisiones. Pocas posibilidades de vivir. En la base militar hay una bandera de cerebro. Los zombies se preparan para esta gran lucha. Un militar habla con el jefe y le dice... Los humanos se sentían furiosos. Se preparaban. Construían autos con lo que sobraba. Y también estaban tristes. Uno quería tener esposa. Uno quería tener un bebé. Uno quería tener un papá. Uno quería saber el secreto de las cosas raras. Como Illuminatis, los símbolos egipcios. Y sus deseos se cumplieron antes de morir. Pero igual ganaron los zombies. Los zombies también quisieron saber cosas misteriosas. Como por ejemplo el secreto para cocinar el cerebro más rico. Pero sobre todo quería saber el secreto del cerebro infinito. ¿Algún humano habrá sobrevivido? Continuará. Impresionante. Impresionante lo del cerebro. Me encantó todo. Se nota como que están incentivados. Qué importante que es en ese sentido el acompañamiento. Tanto del docente como de los padres. Como de algún tío. Alguien que se enganche. Y que traduzca esa fuerza creativa. Que tiene ya el chico expresiva. Pero que se le dé lugar. Porque en general cuando uno es chico. O te convierten en un tarado escribiendo pelotudeces. Claro. Lo que se nota acá es como que es de ellos. Es propio. Porque ella cuenta lo de su familia. Y él cuenta toda esa imaginación que tiene con respecto a los zombies. Y a las calles. Qué bueno que trajiste esto. Sí. Muchas gracias. Tenemos que agradecer a todos los chicos. Les mandamos un beso a todos los alumnos del cuarto grado de turno mañana. De Candela Benetti que es la docente. Y al secretario Oscar Rodríguez que me recibió. Que charlamos también. Pero como que no tenemos tanto tiempo para meter el audio. Pero si no hubiéramos puesto. Le mandamos un abrazo a Oscar. A Candela y a todos los chicos. A Mateo. A Luz. A Mateo. A Luz. Y a todos los que hemos escuchado. Y a los que han sido citados en sus deseos. Yo quiero traer un libro. Se murió Bauman. ¿Viste? Sí. A principio de este año. A principio de este año. Y bueno. Están saliendo algunos de sus textos así. Post-mortem. Este está buenísimo. Lo muestro a los 129 que están mirando. Por video que están locos. Diciendo. Quiero que todos los programas sean así. Está buenísimo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a intentar. Hoy es una prueba. Está saliendo bastante bien. Gustavo. ¿Qué decís? Sí. Sí. Dice Gustavo. Este. Que está operando aquí el video. El libro de Bauman se llama Retrotopía. Muy bueno. Bauman venía siendo muy repetitivo. Pero en este libro. Él define la retrotopía. Como una especie de negación de la negación de la utopía. O sea. Frente a los que niegan la utopía. Él dice no hay que defender la utopía. Hay que negar a los que niegan la utopía. Es el famoso soy anti-anti-X. Entonces. Es como pelearse contra los más talibanes negadores de la utopía. Buscando entonces sus contradicciones. Y negando la negación de la utopía. Tal vez recuperas algo de la utopía. No sé si todo. Pero algo y desde otra perspectiva. Y le dedica sus capítulos a diferentes cuestiones. Como la desigualdad. La justicia. La libertad. Pero también hay un último capítulo. Las tribus. Vuelve sobre el tema de las tribus. Que está muy bueno. Pero hay un último capítulo fascinante. Que se llama. De vuelta al seno materno. Este donde. Este bueno. Entraba un poco distintas categorías. También del psicoanálisis. Y bueno. Peleándose un poco. Contra todos los grandes. Este críticos. De. De la posibilidad de transformar al mundo. Bauman. En vez de mirar para adelante. Este nos invita. Este. Que de hecho. En la presentación. Se llama. La era de la nostalgia. A mirar para atrás. Acerca. De aquellas grandes utopías. Que no pudieron. Desarrollarse. Entonces. Tal vez. Es. Un momento. De volver hacia el pasado. Volver a esas utopías. No realizadas. Y ver. Por qué no se realizaron. Deconstruyendo. A sus. Adversarios. Y volviendo a recuperar. Esas utopías. Para que entonces. Puedan ser. De algún modo. Desplegadas. En nuestros tiempos. Sigmund Bauman. Este. Retrotopía. Editorial. Pai 2. Colección. Estado y sociedad. Nos vamos. A la pausa. Escuchando. A León Gieco. Y. El fantasma. De Canterville. Y venimos. Último bloque. Luis Diego Fernández. Vamos a charlar. Sobre. Michel Onfret. El fantasma. El fantasma. El fantasma. Se reflete. Piñ気. A. El fantasma. Sea. El fantasma.